Lucha, aleluya, vamos a estar orando en este altar de oración, aleluya, ya en mediodía. Dios te bendiga, Dios te guarde, tratando de hacer el esfuerzo, sigan orando por mí. Me encuentro actualmente afectada de salud, pero proseguimos hacia adelante. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Yahweh te bendiga, aleluya. Gloria a Dios, alabanza. Vive Cristo, vive Rey Soberano. Él nos levanta, oh Rey, te adoramos, oh Rey. Aleluya, gracias Padre. Gracias Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Oh, Santo, Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Santo tú eres Dios ha sido más que bueno Él es fiel Aleluya Aleluya Gracias a Chén Gracias eterno Gracias porque en ti Aleluya Descansamos Tú eres eterno Padre Nos sostienes Nos levanta en medio de todo Podemos ver tu favor Podemos ver tu misericordia Podemos ver el cuidado Podemos ver tu mano Aleluya Aleluya Que lindo eres Señor Aleluya Gloria a Dios Sea Chén Sea la misericordia de Chén Aleluya Mi alma adora a Dios Aleluya Me encuentro bien afectada Como les dije Especialmente la garganta Así que tratando Y el clima no me ayuda Pero hacemos lo que podemos Aleluya Que lindo Que lindo Dios Eres digno 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 Hemos decidido Servirte En medio del tormento Creer en tus maravillas Digno 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 Te adoramos Hemos creído en tus promesas Jesús Aleluya Oh gloria Oh gloria Él es digno Digno Él es digno De toda alabanza Por eso le adoramos Por eso le creemos Por eso ponemos nuestra confianza en Él Aleluya Avívanos Padre Ten compasión de nuestras vidas Jesús Creemos que todo lo puedes Creemos que tú tienes el control absoluto Creemos que en ti tenemos paz Descansamos en tus promesas Vivemos tu favor Vivemos tu respuesta Porque eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Padre Que lindo Digno eres Señor Digno eres Padre Aleluya Aleluya Que lindo eres Señor Eres maravilloso Eres maravilloso Aleluya Ahí está escuchando uno de mis callos Aleluya Oh Jesús Que lindo Hay poder en el nombre de Jesús Aleluya Poderoso En tus manos Nos depositamos Hacemos Cada circunstancia Cada etapa de nuestra vida Dios nos ha prometido Brindarnos La dirección La paz La sabiduría La perspectiva Y tenemos las promesas En Dios Para cada situación Creemos que Él tiene la respuesta La dirección En medio de la oración Encontramos la perfecta voluntad La sanidad El valor Y mucho más Las promesas Que Dios tiene Para nuestras vidas Son maravillosas Ninguna de las promesas Del Señor Han dejado de cumplirse De pies a la letra Todas se han hecho realidad Pues Él Él no nos ha faltado A ninguna de ellas Como dice Juan 23 14 Él es digno Él es digno Él es digno Hemos entendido Que su amor Es grande Y vamos a estar precisamente Dándole gracias al Señor Por su gran amor El amor de Dios El amor de Dios Oh el amor de Dios El amor de Dios Te necesitamos Dios Gracias Padre Perdona nuestros pecados Perdona nuestra deshonra Perdona vuestras abominaciones Perdona vuestras iniquidades Ayúdanos Padre amado Ayúdanos Dios de gloria Estamos en tus manos Aleluya Aleluya Vamos a estar Dándole gracias al Eterno Por su amor Dino 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 Hache El Eloy Eres digno Mi alabanza Jesús Yeshua Que mi alma Te alabe El amor de Dios Damos gracias Gracias por la lluvia Gracias porque estoy viva aquí De milagro Yo les voy a contar Dos experiencias Fuertes Que tuve En la madrugada Los cuales Mi garganta Se afectó Más de lo que yo Ya la tenía Usted sabe que he estado Ronca Que no puedo hablar Y más Cuando hago el tal de oración Especialmente Es cuando se me afecta Aleluya Pero así Le canto No me importa Que se me vaya Que se me ponga ronca No me importa La crítica ¿Por qué? Porque he aprendido Ser agradecida Y me duele muchísimo Pero esta madrugada Yo sentía Que ya yo me iba Ya yo no podía hablar Tocaba a mi esposo Y lo llamaba Con la voz Y ya Así lo poquito Y nada Nunca se dio cuenta Dino La experiencia Que le voy a contar Es que tuve La experiencia Del arrebatamiento Y de la tribulación De la gran tribulación Ambas Aleluya Dino Dino Pero lo voy a contar En otro video aparte Hermano El amor De Dios Ese es el tema Al cual vamos a estar logrando Usando los códigos bíblicos Te adoramos Señor Te damos gracias Gracias por todo Gracias por darme vida Gracias por levantarme Gracias aún por mi salud Gracias por las dificultades Gracias por nuestros enemigos Bendecimos a los perseguidores Oramos por aquellos Que oran por nosotros Y por los que no oran También los amamos A todos Tú nos mandas A que oremos A que oremos por todo Gracias por cada ministerio Gracias por cada Álvaro en la fe Gracias por esas personas Que han sido un canal De bendición A nuestras vidas De alguna forma Padre Santo Gracias Dios mío Gracias por nuestros vecinos Gracias por nuestras comunidades Gracias por la alma Gracias Por la oportunidad Que usted nos da Liento de vida Gracias Padre Por lo que tenemos Por lo que no tenemos Gracias por las pruebas Gracias por los hermanos En la fe Gracias por el ministerio Gracias por los dones Gracias Porque cada día Tú nos haces Morir a yo Y dar fruto De arrepentimiento Discúlpeme hermano Estoy como yo le dije Afectada de salud Bien afectada Aleluya Y estoy aquí Haciendo Todo lo que puedo Ayudando Porque vamos a proseguir En este altar El amor de Dios El amor De Dios Aleluya Salmo 145 Verso 8 El Señor es clemente Y compasivo Lento para la ira Y grande En amor Gracias Padre Porque eres tan Compasivo Y no nos pagas Conforme a nuestras Iniquidades Deshonras Y abominaciones Gracias porque tu amor Es tan profundo Que aún siendo un Padre Que corrige Porque también Eres fuego Que consume Y corriges Para que nos Enderecemos Padre Recibimos tu amor Y la corrección Padre Saca la sed Del sediento Y sacia Con los mejores Al hambriento Gracias Padre Porque usted nos Sacia en todas Las áreas Y con tu gran amor Hemos experimentado Tus maravillas Hemos visto Como el favor Y la misericordia Nos ha alcanzado Nos ha saciado Nuestra sed Por medio De tu palabra Y nos ha dejado El consolador Y la hambre Que tenemos De ti Es que queremos Agradarte Y hemos sido Saciados Alimentados Con palabras Con pan fresco Por la palabra Del eterno Que es manantial De vida Que fluye Para vida eterna Gracias por Mis hermanos Gracias por Este Este Canal Padre Esperando Que sea De bendición De ayuda Aquellos Que casi No pueden Orar Dándole fuerza Este altar De oración Lo presento En esta hora Padre Jeremías 31 3 Hace mucho Tiempo Se me apareció El señor Y me dijo Con amor eterno Te amado Por eso Te sigo Con fidelidad La misericordia Deja En su amor Él iluminó Tu vida Él tocó La puerta A tu corazón Y le abriste El corazón Y cediste Y confesaste Y te arrepentiste Y dijiste Señor Yo te creo Te he podido sentir He escuchado Tu voz He sentido Tu mano He sentido Tu caricia El Espíritu Santo Está sobre mí Siento Río de agua viva Siento Tu voluntad Y aunque a veces No entienda Los procesos Me has hecho Entender Que mayor Eres tú Y que si usted Va conmigo En mi barca Voy segura Isaías 54 10 Aunque cambien De lugar Las montañas Y se tambaleen Las colinas No cambiará Mi fiel amor Por ti Ni vacilará Mi pacto De paz Dice el señor Que de ti Se complace Gracias padre Porque aunque la tierra Tiemble Tenemos que proseguir Dice que no vacilará Tu pacto Pues las promesas Que tenemos en ti Son si amén Es un sello aprobado Que no cambia Sino que se ejecuta Se cumple padre Y en ti esperamos Señor El salmo 103 Verso 17 El amor De Hachén Es eterno El señor Es maravilloso Y siempre está Con los que le temen Gracias padre Porque tu amor Es maravilloso Es eterno Es para siempre Y siempre estás Con los que le temen Gracias señor Porque siempre estás Con nosotros A pesar Padre De nuestras debilidades Fallas A pesar Padre amado Que te somos Muchas veces Infieles A pesar Padre De nuestras debilidades Usted prosigue Con nosotros Y te sentimos Y palpitamos Tus caricias El amor Cuidado Hermano No hay hombre En esta tierra Que usted pueda decir Que es un hombre Perfecto Un hombre Que no peca Eso es mentiroso Aunque yo he conocido Gente que se ha ido Encima de mí Que lo que falta Es que me den Aleluya Porque dicen Que no pecan Y mujeres Porque son esposas De pastores Y que se yo Y dicen que no pecan Aleluya Y hombres Que dicen que no pecan Porque son líderes Eso es una mentira Todo creyente En alguna forma Peca Porque mucha gente Piensa que el pecado Es maquillarse Y robar Y fornicar Y adulterar Hay muchas formas Que pecamos Pecamos contra el hermano Cuando le ofendemos Cuando somos ligeros Pecamos con el prójimo Aleluya Nos hace falta Entender Que un título No nos hace Decir que no pecamos Es una mentira Deja la idolatría De carne Todos Todos Estamos cada día Buscando el favor A lo mejor Yo no practico Ciertas cosas Pero todavía Cosas que Dios Está trabajando en mí Con usted también Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor O sea Capítulo 2 Versos 19 y 20 Yo te haré mi esposa Para siempre Y te daré Como dote El derecho Y justicia El amor La compasión Te daré Como dote Mi fidelidad Y entonces Conocerás el Señor Tenemos un estudio Que lo voy a estar dando Con el favor de Dios Sobre la novia Del cordero Y yo te haré Mi esposa En la antigüedad En noviazgo Se hacía una carta Para asegurarse Los padres Escogían La pareja Si la novia Estaba de acuerdo Se le leía Aprobaba Y luego También se hacía Otro documento Oficial Para el casamiento Eran dos documentos Y el hombre En agradecimiento Cuando ya se casa Y todo A los años Eso lo hace La cultura Israelita Y también Árabe Todos esos años Que Esas madres Esos padres Ayudaron Y cuidaron A su esposa Le dan Una recompensa En agradecimiento Una virtud Del cuidado Que tuvieron De su amada Doncella Bendito sea El nombre Del Señor El Señor Nos dice Yo te haré Mi esposa Para siempre Somos la Novia Del cordero Y nos vamos A casar En las bodas Allí estaremos Juntamente Con él Nuestro amado Aleluya Él nos ha hecho Esposa Esposa Judino Gracias Padre Efesios Dos Cuatro Cinco Dios Qué rico En misericordia Por su Gran amor Por nosotros Nos dio Vida Con Cristo Aún Cuando Estábamos Muertos En pecado Por gracia Ustedes Han sido Salvados Por la gracia De Hashem Hemos sido Salvados Hemos Experimentado Su bondad Su amor Su fidelidad Lamentaciones Capítulo Tres Versos Veintidós Y Veintitrés El gran amor Del Señor Nunca Se agota Y su compasión Jamás El gran amor De Dios Nunca Se acaba Y su compasión Jamás Se agota Cada mañana Se renuevan Sus bondades Y muy grande Y muy grande Su fidelidad Experimentamos El amor De Hashem El amor De Hashem En nuestras vidas Marcos Doce Veintinueve Treinta y uno El más importante El más importante Oye Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Contestó Jesús Ama Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu mente Con toda Tu fuerza Y el segundo Es Ama Tu prójimo Como a ti Mismo No hay otro Mandamiento Más importante Que estos Mateo Veintidós Treinta y siete Ama Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con todo Tu ser Con toda Tu mente Y respondió Jesús Esta es la respuesta Que nos amemos Los unos a otros Que nos inclinemos En el amor Deuteronomio Treinta Vente Ama El Señor Tu Dios Obedécele Y sele Fiel A él Porque de él Depende Tu vida Y por él Vivirás Mucho tiempo En el territorio Que juró Dar a tus Antepasados Abraham Isaac Y Jacob Dios Ha prometido En el lugar Donde Él te ha colocado Que él Tendrá el control De tu vida Y que él Hará conforme A su voluntad Si es la voluntad De removerte Y que te tengas Que cambiar De un territorio A otro Será la voluntad Del Señor El Salmo Treinta y uno Veintitrés Amen Amen al Señor Todos sus fieles Él protege A los dignos De confianza Pero a los orgullosos Le da su merecido Oh Padre Aquí Hemos entendido Que el yo No sirve Que el ego No sirve Que la arrogancia El orgullo Soberbia Todo eso Nada Aquí el grande Aquí la gloria Esta página Te saltamos Aquí la gloria Es del eterno Aquí Es la voluntad De Hashem Y aunque El instrumento Que está hablando Y está clamando Es esta servidora Al fin y al cabo Si el vinutil Somos Primera de Juan Cinco tres En esto consiste El amor de Dios En que obedecemos Sus mandamientos Y esto No son difíciles De cumplir Porque hemos recibido Los mandamientos Del eterno El pueblo De Israel Tiene Seiscientos Trece Preceptos Mientras Nosotros Tenemos Los diez Mandamientos Juan Catorce Veintiuno Quien es el que ama El que hace Suyos Mis mandamientos Obedece Y al que ama Mi padre Lo amará Y yo también Lo amaré Y me manifestaré En él Juan catorce Veintitrés Les contestó Jesús El que ama Obedecerá Mi palabra Y mi padre Lo amará Y haremos Nuestra vivienda En él Y el salmo Noventa y uno Catorce Yo lo libraré Porque se acoja A mí Lo protegeré Porque reconoce Mi nombre Él me invocará Y yo le responderé Aleluya Gracias Abba Gracias porque tú Nos enseñas a amarnos Y amarte Amamos tu palabra Nos acogemos A todas ellas Gracias Señor Por tus bondades Tu fidelidad Perdona nuestros pecados Deshonra Abominaciones Todo aquello Que sea de ofensa Todo aquello Padre Que nos conduzca Hacia el mal Ayúdanos A limpiarnos A buscar el favor La presencia Del eterno Mira nuestras luchas Nuestras batallas Nuestras debilidades En tus manos Nos depositamos Señor Mira aquellos Que están compadeciendo Oramos Señor Por los que necesitan El clamor Hay gente Que necesita sanidad Pero más que sanidad Salvación Señor Porque usted conoce Que si usted lo sana Y no son salvos De nada Vale Se olvidan Del milagro Que has hecho Padre Obra en sanidad Obra en respuesta Padre Gracias Gracias Padre Gracias porque Tú nos sanas Mira mi salud Señor Estoy en tus manos Me siento afectada No solamente De la garganta Sino todo el cuerpo Padre Y por dentro Glorificate En mis pulmones Glorificate En mis vías respiratorias Glorificate En todo mi cuerpo Dios mío Si quieres sanarme Sáname Pero si no acepto Tu voluntad divina Mira mis hermanos Señor Tal vez haya alguien Enfermo Necesitado Tal vez alguien Necesita Señor Padre Da fuerza Alcanzado Guárdanos Del hechicero Del satanista Del brujo Del opresor Del que no teme a Dios Del necio Del burlador Del blasfemo Aviva el fuego Padre Te presentamos Las siete iglesias Que nos habla La palabra En Apocalipsis Y te pedimos Señor En esta hora Que tú tomes El control absoluto Y que nos ayudes Padre Bendito sea El nombre Del eterno Aleluya Dios grande Y maravilloso Aleluya Santo Dios Aleluya Bendito eres Dios Aleluya Aleluya Mi alma Te adora Oh Rey Santo eres Dios Que lindo eres Señor Ayúdanos El Señor El Señor No hizo resplandecer La luz del Evangelio En medio De las tinieblas De la ignorancia De la superstición De la idolatría Y ha resplandecido Tanto esa luz Que ha Cundido Por toda Europa Y ha venido Hasta las indias Occidentales Y orientales Y en el mundo Entero Ha venido La palabra Del eterno Aleluya Hemos creído En tus promesas Padre Tejilín 48 Salmo 48 Grande es Yahweh Y digno En gran manera Alabado En la ciudad De nuestro Dios En su monte Santo Hermosa provincia El gozo De la tierra En el Es El monte De Sion A los lados Del norte La ciudad Del gran rey En sus palacios Palacios Dios Es conocido Por refugio Porque aquí Los reyes De la tierra Se reunieron Pasaron todos Y viéndolas Ellos así Maravillaron Se turbaron Se apresuraron En huir Les tomó allí El temblor Dolor Como de mujer Que da luz Como viento Solano Quiebras tus Tunaves De Tarsi Como lo oímos Así lo hemos visto En la ciudad De Jehová De los ejércitos En la ciudad De nuestro Dios Lo afirmará Dios Para siempre Nos acordamos De tu misericordia Dios En medio Del templo Conforme a tu nombre Dios Así tu lo oras Hasta los fines De la tierra De justicia Está llena La diezga Se alegrarán El monte De Sion Se gozarán Las hijas De Judá Por tus juicios Andan Alrededor De Sion Rodearla Cantó Sus torres Considera Atentamente Su Antemuro Mira a sus palacios Para que Constéis La generación Venidera Porque este Dios Nuestro Eternamente Y para siempre Nos guiará Más allá De la muerte La Biblia Que estoy usando Estoy usando La Biblia De la reforma Aleluya Que lindo Dios Que es del año 1517 Aleluya Que lindo es el Señor Que lindo es el Señor Vamos a hablar Sobre Lucas Capítulo 11 Verso 33 Al 36 Lucas Capítulo 11 Verso 33 Al 36 Nadie pone Oculto La luz Encendida Ni debajo Del almud Sino en el Candelero Para que De los dos Entren Y vean La luz La lámpara Del cuerpo Es el ojo Cuando tu ojo Es bueno También todo tu cuerpo Está lleno de luz Pero cuando tu ojo Es maligno También tu cuerpo Está en tiniebla Mira pues No suceda la luz Que en ti hay Sea en tiniebla Así que todo tu cuerpo Sea lleno de la luz No teniendo parte Alguna En tiniebla Será todo Luminoso Como cuando una lámpara Alumbra Tu responde Gracias Padre Gracias 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 Dios Te alabamos Oh te glorificamos Y te exaltamos Bendito sea tu nombre Señor Te damos gracias Padre Gracias por tu favor Buena bondad Y benignidad Señor Gracias Señor Tú eres la luz Tú eres la luz Tú nos reparas Tú nos fortaleces Somos guiados Somos dirigidos Contemplamos la hermosura Tu palabra Tu presencia Gracias por que en ti Plenitud de gozo Gracias por las pruebas Las victorias Las batallas Gracias Padre Por todos los obstáculos Que vemos por el medio Gracias por cada ministerio Que se está esforzando Que dice Yo no voy a callar las lenguas Yo voy a proseguir Aunque digan de mí Yo voy a seguir profetizando Yo voy a seguir anunciando Los juicios Yo voy a seguir marchando Yo voy a proseguir Predicando el evangelio Dios me ha llamado A predicar las nuevas nuevas Yo voy a seguir anunciando Bendice esos ministerios valientes Que no le temen Al opositor de frente Que dicen Yo procibo Yo me esfuerzo Yo camino Aunque se levante el burlador Aunque digan de mí Lo que crean Aleluya Esos ministerios Que han dicho Yo voy a seguir pastoreando Yo voy a seguir evangelizando Yo voy a seguir conquistando Conquistando almas Para el reino de los cielos Porque ese es mi llamado Hacer la voluntad Ser atalaya Ser mensajero Anunciando que hay vida Que hay salvación en Jesús Gente que no se va a detener En el proceso Porque ha entendido Que mayor es el que Está con él Y si Dios está contigo Quien contra ti Esfuérzate ministerio Levántate Aleluya Padre oramos Por cada hermano en la fe Que tiene petición Por los santos de la tierra Tú nos has llamado Tú nos has llamado A que oremos Que clamemos Los unos por los otros Nuestros hermanos necesitan El clamor El pueblo necesita entender Lo que Dios quiere Que Dios quiere Que Dios quiere que saquemos Que saquemos el terrorismo Esa guerra que hay Esa competencia De que si yo soy el mejor pastor Porque tengo la iglesia llena De que si yo soy mejor evangelista Porque llevo Porque llevo años Y Dios nos llama Poniendo a cuenta Que nos pongamos a cuenta Eso es lo que el eterno quiere Que nos pongamos a cuenta Que nos pongamos a cuenta Pongámonos a cuenta hermano Oh Jesús Que lindo eres Señor Padre oramos Por la viuda Por el viudo Por el pobre Por el huérfano Por el necesitado Oramos por Carlos Que necesita la intervención Salud en su espalda Si quieres sanarlo Si quieres hacer un milagro Oramos también Por otro hermano Carlos Aleluya Para que tú te glorifiques En medio de esa amputación En ese dedo Señor Toma el control de todo Tú eres el que vas a decidir La última palabra Y la primera la tiene usted Que él En medio de todo Puede haber el favor Del eterno Oramos Por aquellos que tienen Enfermedades Desahuciado Y que solamente Están esperando El día de su luto Que no solamente Esperen el día de su luto Sino que estén preparados Y que tengan la salvación Oramos Señor Oramos Señor Por aquellos que están compadeciendo Oramos por aquellos que necesitan Nuestros hermanos Oramos Padre Bendito sea el nombre de Yeshua Padre Padre de manera especial Clamamos Señor Clamamos Señor Y que se levantaron Y que se levantaron de tus caminos Gente que no resistieron La prueba Y se apartaron Bendito sea el Eterno Glorificado sea el nombre de Hamashia Te pedimos Dios De manera especial Que obres En el débil En el angustiado En el cansado En el abatido Aquel que necesita De la esperanza Ayuda Levanta Extiende tus manos Aquel que está turbado Aquel que necesita fuerza Aquel que necesita el favor Y la misericordia De Hashem Clamamos a ti Dios del cielo Nos disponemos en tus manos Creemos en tu misericordia Padre Da fuerza Mira Moncho Que es viudo Fortalécelo Permite que Él pueda conocerte No de labios Sino de corazón Ayuda a aquellos Que están de luto Que han perdido un familiar Que están de duelo Aquellos que están pasando Por pestes Por pérdidas Por falta de economía Por situaciones Otros que se van a ir De un país a otro Por cada ministerio Por cada hombre Por cada mujer Por cada niño Por cada anciano Padre Purifícanos Pasa el bálsamo Necesitamos de ti Mira Padre Aquellos que tú Estás llamando A cuenta Aquellos que tú Los estás llamando A cuenta Te pedimos Dios Que tú trates Con muchos jóvenes Con aquellos Que tú Estás llamando Que tú Le estás diciendo Abandonen ese camino De perdición Y vuélvanse En a mí Esas personas Que tú Estás llamando Al arrepentimiento Mira nuestros Familiares Los que están Perseverando Dale fuerza Para proseguir Hasta el fin Y los que están De espaldas tuyas Puedan venir Al arrepentimiento Oramos por nuestros Vecinos Para que la bendición De Adonai Sea sobre cada uno Dele testimonio De que Jesús Habita en usted Ore Clame por sus vecinos Ellos necesitan El clamor La intervención Olvídese Como la persona sea Y si la persona No es creyente Déjelos en paz Usted clame por ellos Deje la guerra Usted es un hijo De Dios Padre Te pedimos Por nuestros vecinos Te pedimos Por nuestros vecinos Que intervengas Por ellos Que obres En sus vidas Le hemos predicado Le hemos hablado Hemos anunciado Oramos por ellos Te pedimos Que intervengas En sus vidas Y que los fortalezcas En medio de todo Que tú tomes El control Padre amado Lo depositamos En tus manos En el nombre De Yeshua Dándote gracia Que ellos puedan Tener un encuentro Y que ellos Puedan volverse A ti En el nombre De Jesús Padre Al que quieras Sanar Sanan Al que quieras Salvar Salva Al que quieras Libertar Libertar Oh Jesús Te pedimos Que tengas compasión De vuestras vidas Porque sin ti Nada somos Y queremos tu presencia Padre Si tu presencia No está conmigo Yo estoy perdiendo El tiempo Si tu presencia No habita en mí Yo estoy perdiendo El tiempo Pero si tú Estás conmigo El favor De Hashem Más que las opiniones Más que El desprecio Más que la burla Vamos a ver El favor Del Eterno Aviva el fuego Padre Proclamamos La Shalom Desde la casa De Judá Bendecimos Israel Gracias Señor Por Yerushalem Gracias por Nuestros hermanos Judíos Gracias por La nación Santa Por la niña De tus ojos Gracias por Esa sangre Hebrea Derramada Depositada Entregada Para darnos Salvación Gracias Padre Gracias Porque la salvación Vino primeramente Para el judío Y luego Para todo aquel De toda lengua Tribunación Hay esperanza Y vida en Jesús Gracias Señor Gracias porque Tú nos has redimido Gracias por la ofrenda Gracias por ser El cordero inmolado Que quita el pecado Del mundo Gracias Padre Porque nos renueva Gracias porque En ti tenemos esperanza Gracias Gracias por la viuda Por el pobre Por el huérfano Por el abatido Bendecimos Israel Señor Nuestros hermanos Judíos Los hermanos En Ucrania Los hermanos Allá en Rusia Que son creyentes Que son creyentes Que son creyentes Y no creyentes Pero están allí Que son inocentes Gente que no tiene culpa De la situación Oramos Padre Por Israel Por Israel Señor Te pedimos Que le des sabiduría El líder de Israel Te pedimos Por cada hermano Judío Ortodoso Mesiánico Ortodoso Cualquier tipo De rama Señor Aún el ateo Hermano judío Te pedimos Por el líder De Ucrania Que es judío Señor Su familia La nación De Ucrania Que necesita La intervención De nosotros Te pedimos Por todo lo que Está aconteciendo Te pedimos Por los hermanos Allí en Ucrania Señor Los hermanos También en Rusia Padre Que necesitan El aporte El clamor Padre amado Las almas Los que se están Yendo a Polonia Los que se están Yendo moviéndose Para otros lugares Otros están Llegando a Jerusalén Otros están Separándose De sus familias Porque esos hombres Valientes Están defendiendo A su nación Padre Han decidido Dar la cara A hombres Que se han levantado Y dicen Yo voy a pelear Yo de aquí No me muevo Yo me muero Con las botas puestas Pero yo defiendo Mi tierra Aleluya Oh Padre Santo Te pedimos Padre Por todos los Acontecimientos Proféticos Estamos viendo Muchas señales Muchos cumplimientos Aún en el cielo Aún en el cielo Padre Sabemos que el calendario Hebreo Es lunar El de nosotros Gregoriano Pero vemos Que las festividades Todas representan Una profecía Y que cuando se toca El chofal Trae un despertar Al alma También es para la guerra También es para anunciar Ciertos eventos Y profecías Y traer Un arrepentimiento A vuestras almas Y trae un despertar Para que retrocedamos Y abandonemos Nuestra vida Pecaminosa Los litigios Y volvamos hacia ti Podamos ver Que en ti Podemos encontrar salvación Tú nos estás llamando A cuenta Proclamamos la shalom Amamos al pueblo judío Bendecimos la nación De Israel Y pedimos por cada hermano Que tú los guardes De las aflicciones venideras Que los ayudes A vencer Padre amado Por todos los por venir Sabemos que usted Va a pelear por Israel Aleluya Pero sabemos Que en la gran tribulación Pasarán eventos Difíciles Y tendrán que huir Tendrán que huir Padre amado Porque el anticristo Va a pedir Que se le adore Aleluya Y el pueblo de Dios Sabe A quien tiene que adorar Aleluya Pero usted va a tratar Con su pueblo Es la niña De tus ojos Dios no ha desechado Israel La iglesia jamás Sustituye Israel Tenga mucho cuidado Nosotros somos iglesia Hay un trato De Dios Con Israel Hay un trato De Dios Con su iglesia Y todo creyente A un judío Que cree en el arrebatamiento Y se está preparando Para el arrebatamiento Aunque sea judío Se va Se va hermano Sea la presencia Te adoramos Damos gracias Por el Espíritu Santo Padre Gracias por la presencia Del Espíritu Santo Oramos por el pobre Por el abatido Por los hermanos Que están pasando México Tembló Pero Dios Ha llamado a cuenta México Que suelten La idolatría Que suelten La adoración A la muerte Que se vuelvan Al eterno Lo que le costó Israel De darle la espalda Al Señor Tuvo consecuencias Lo que nos cuesta A nosotros Darle la espalda Al Señor Tiene una consecuencia Todo aquel Que le da la espalda Al Señor Al Dios verdadero De Israel Tiene consecuencias Por eso Dios Nos está llamando Al arrepentimiento Por eso el Señor Me decía Háblales Aunque se burlen Y me mostraba En esa nube Como él escribía Tres veces Que anunciara Que lo que está pasando Él lo está permitiendo Porque es una señal Del evento Del arrebatamiento Y que lo tenía Que hablar No importa El burlador Así lo he hecho Y proseguiremos Hablando Aleluya Conforme al Espíritu Santo Nos dé No callaremos Y hablaremos Recibe fuerza Hermano Tu palabra dice Padre Los trabajados Los cargados Hay gente Que tiene temor Pánico Anciano Que lo que está pasando Ellos mismos Ni los entienden Hay muchas personas Que no conocen La palabra del Eterno Es más Tienen mucha Biblia En su casa Y no la abren Y no saben Gente que lo que ha cargado Es religión Pero no tiene relación Con el Señor Y piensa Que decir Dios te bendiga Ya eso es una relación Con el Eterno Es mucho más Necesitamos ser Limpiados Renovados Oramos Por nuestro esposo Usted si tiene esposo Esposa Hijos Perdónanos Padre Hemos pecado Santificalos Que se vuelvan a ti Ten misericordia Que ellos tengan Un encuentro personal Tú nos diste Nuestros hijos Pero son tuyos Ninguno de ellos Se pierden Por mi parte Yo y mi casa Te serviremos Veremos la Deidad Veremos el favor Veremos las maravillas Las promesas Del Eterno Tu mano poderosa Como se extiende El favor Del Eterno En nuestras vidas Se rompen las cadenas Vamos a ver Cómo Dios nos levanta Vamos a ver Porque nos hemos refugiado Veremos las promesas En ti ponemos Nuestra confianza No hemos puesto La confianza En ningún hombre Porque el hombre Que mientras guía Otro hombre Estamos perdidos Pero mientras Hay un pueblo Que dice Yo he creído En los mandamientos En los estatutos En los decretos En los que Dios Ha ordenado Yo veré El favor de Dios En mi vida Claro que se respetan Las leyes terrenales Conforme a las palabras De Dios Pero cuando el hombre Se va por encima De Dios Acuérdese que hay algo Bien interesante El creyente No se mezcla Con la política Porque los políticos Le entra soberbia Y se cree en Dios El creyente Se mantiene En su lugar Puedo orientar Puede aconsejar Con las sagradas Escrituras Pero cada cual En su posición Por eso un pastor No deja el pastorado Para irse Y que a gobernar Fue a ser presidente Porque Dios Conoce la posición Se te va a meter La soberbia Porque vas a ver El poder Que tienes Las comodidades Los lujos Y se te olvida Quien es el creador Aleluya Y aunque la gente Justifica Usando temas Que si Que si Neemías Que si Este Que si Ninguno Todo fue porque Dios quería Preservar Aleluya Oh gloria A Dios Padre Da fuerza Multiplica Aquel Que no tiene Ninguna Consuela Aquellos Que están De luto Aquellos Que están En casamiento Que Dios Los bendiga Y honre Tu matrimonio Que usted Lo pueda honrar Que usted Pueda hacerle Fiel a su esposo Y a su esposa Que puedan Cumplir Las promesas Que hicieron En el tal Que no sea Un show Ni una apariencia Que no sea Porque lo obligaron Su suegra Lo obligó A casarse No Que sea un matrimonio Porque realmente Usted Apasionaba Ese matrimonio No se vaya Para ser infeliz Y para maltratar Dios bendiga Esas madres Que están Recibiendo En sus manos La bendición El fruto De su vientre Aleluya Dios bendiga Todo hermano En la fe Que persevera Y se mantiene Firme Y están Recibiendo Fuerzas nuevas Aquellos Que aún Están Recibiendo Malas noticias Lo que no entiende Hoy Lo entenderás Luego Y el bálsamo Dios te lo dará El Señor Te dé la shalom Que necesitas Esa paz Oramos Oramos Por todo aquel Que necesita Fuerzas nuevas Padre ayuda Padre levántanos Padre fortalécenos Nos depositamos En tus manos Yo te he dicho Siempre Me encargo De hacer tu voluntad Tú te encargas De mí Yo no sé Qué vas a hacer Pero yo te creo Dios Nuestros hermanos Te creen Ellos esperan En ti Porque en ti han confiado Gracias Hashem Gracias Elohim Gracias Gracias por tus maravillas Gracias por el poder De tu santo espíritu Gracias por tu presencia Gracias por tu espíritu divino Gracias por lo que estás haciendo Proseguimos Gracias Te adoramos Gracias por este altar Gracias Señor Te alabamos Te glorificamos Presentamos nuestras cargas Presentamos todas nuestras angustias Y amamos tu palabra Recibimos la corrección Recibimos todo En el nombre de Yeshua Gracias por todos los que están suscritos en este canal Ayuda Los bendice Responde Obra en sus vidas Los que ellos no entienden Hazlo entender Padre Permite que sus vidas puedan florecer Y conocer tu bendita palabra Levanta el caído Restaura a los padres Por amor a tu nombre Tenra a mí Que tu bondad los alcance Gracias Yeshua Sea la gloria y honra Amén Amén Shalom Shalom Que Dios te bendiga Que el Eterno te guarde Y que puedas ver las promesas Del Eterno Aviva el fuego Iglesia Prosigue En victoria Llénanos Padre Amén Amén